el día de hoy estamos en bueno y vamos a ir a un parque pero lo importante ahorita es desayunar primero grande entonces tenemos una ensalada que tiene como lechuga tiene col se ve buena es zanahoria como una vinagreta o algo así se ve muy rica y una sopa una sopa en tacita porque aquí se sirven tacitas que legancia la de francia no sé que huele como a sopa de fideos como a tomate no pero no sé que sea pozole estamos en japón entonces no hay pozole aquí pero podría ser un buen pozole un pozo las o japonés a ver dónde está todo su sopita creo que y se quemó y se quemó con su sopita amigos cuando ya se está terminando su ensalada o deja lanzada esta sopa sabe sopita de verduras de méxico llevamos como dos meses aquí en japón y fue dos meses vuelvo a probar algo similar a lo que vendrían en méxico pero no es pozole está muy buena la ensalada está rica también uff ya llegó mi espagueti de la bolognese pero oigan chicos es que esto es queso solo que no sé qué sabe tengo miedo tengo miedo de que no 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 algunos centímetros más tarde bueno pues ahora a ver qué esto es queso ok se ve rico vamos a probarlo bastante bueno me gustó trajeron estas bolitas que son de es papa como frita pero están rellenas de queso pato se comió una entera y me quemé que se quemó en tu teledora señor amigo es un teledora tuerca vamos a aflojar los tornillos aquí está rico el queso está bueno pastán bolitas de queso están muy ricas están muy buenas solo que están un poquito que están muy bien que están muy bien que están muy bien que están muy bien que está buenísima muy delgada y dice que es como una hojadra gigante con sabor a pizza es lo que entiendo muy rico muy rico yo ya me estoy llenando amigos ya me falta mucho listo amigos ya terminamos de comer y ahora sí vamos al parque de bueno se nos vamos a enseñar esta vez llegamos temprano al parque porque me acuerdo que en el otro vídeo llegamos súper tarde al lugar y ya no pudimos entrar pero ahorita ya vamos con tiempo así que vengan a conocer con nosotros el parque de bueno en japón este es un baño japonés para los que conocen bueno es normal y todo pero tiene estos botoncitos que ven aquí por ejemplo este botoncito sirve para echarte un chorrito después de ir al baño te echa un chorrito en el trasero y te limpia y este botón que ven aquí es para echarte un chorrito pero en otra dirección pero no sé cómo explicarlo este botón de este botón de aquí es para poner música mientras tú estás ese ruido es como mantener más privacidad mientras tú estás en el baño de ahí tienes esta cosita de aquí que sirve para que puedas tú limpiar la taza antes de ir al baño todos los baños públicos tienen esto en las instrucciones agarras papel le echas aquí el papel y limpias la taza entonces es una mejor higiene y bueno ya tiene más botones pero no sé para qué sirve pero este chorrito que te echa es la onda amigos a mí me encanta miren lo que acabamos de encontrar es como muchos puestecitos afuera del parque que venden diferentes cosas venden sandalias vienen por allá palillos creo cosas estilo japonés tienen un montón de cosas vamos a ver qué aquí ven en unos panes que le encantan brazo con una bolita de pan bueno no de pan no sé qué son como si fueran ok no sé pero eso saben y son muy deliciosos ni grande y lo está comprando ahorita que se lo están sirviendo y ahorita lo va a disfrutar porque ella ama cada vez que ve unos los compra ok amigos voy a abrir mi pan son como pan pero es que tienen forma de doraemon doraemon no sé para los que conozcan este personaje pero es pancito miren quieren ahí los dejo dentro del pan y 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 tenemos que contarles un poquito como es este lugar a ver es uno de los lugares más concurridos de japón muy muy concurrido aquí de hecho aquí se encuentra en aquella zona el cruce peatonal creo donde más gente pasa en todo el mundo entonces ahorita vamos a ir así pero primero les vamos a enseñar la estatua de hachiko brandy miren ahí está la estatua de hachiko ahí la gente se forma se toma su fotito y bueno pasan un buen rato aquí en chihuahua aquí la vida nocturna es tremenda y se quedan hasta las 6 de la mañana 4 de la mañana para tomar el primer tren que sale y bueno allá miren dónde está toda esa gente que está pasando es el famoso cruce de shibuya el cruce donde pasan muchísimas personas hay no sé millones de personas al día y y también por ahí está el centro pokemon que es a dónde vamos aquí hay muchísimos edificios gigantescos un montón de espectaculares y es que este lugar es es la onda chicos de verdad que en la noche esto es preciosísimo la gente sigue cruzando Andy a mí nos encanta venir a este lugar verdad centro pokemon que también tienen como atracción aquí los go karts que allá van ya no los alcance a grabar pero hay que subirnos un día uno ahorita chicos nos vamos a preparar para cruzar porque miren aquí está toda la gente ya lista el semáforo está obviamente en verde ahorita para los carros pero ahorita se va a convertir en semáforo verde para el peatón un avión amarillo 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 los plátanos a ver si amigos es hora de cruzar en el cruce más famoso del mundo vamos hacia ahí estamos guau ya no es Andy controla por favor a ver pon direccionales aunque la derecha ya no lo haga tiempo a ver chicos cruza 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 muy bien amigos vean 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 cuanta gente está pasando aquí la gente se toma sus fotos y listo amigos ya hemos llegado al otro extremo con algunas complicaciones porque Andy no supo para dónde íbamos pero está perfecto para dónde vamos es esta zona que pueden ver chicos tiene muchos 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 espectaculares está genial a mí me encanta me encanta esta es la esencia de Japón los grandes edificios los letreros luminosos todo eso es Japón y ahí hay un panda ah ya no miren miren esto parece un comercial en 3D ya vieron parece que realmente es una máquina pero eso no es una pantalla vean vean esta genial se ve el panda se va a salir de la pantalla un panda hay maquinitas por si tienes sed puedes comprarte alguna bebida verdad Andy esas máquinas no nos faltan en Japón no y obviamente no puede faltar tu foto si vienes a Japón aquí y bueno todos los letreros atrás de ti bueno yo ya me la tomé chicos pero faltas tú Andy no te la has tomado yo ya me la tomé aparte de que aquí amigos está lleno de negocios también de comida es muy delicioso comida de gachapones de todo hay un montón de cosas y todo llama la atención porque como tiene colorcitos y todo eso quieres entrar a todas miren por ejemplo ahí nos gustaría entrar a esos de gachapones que allá hay más negocios de comida plazas este lugar es gigantesco chicos no lo recorres en un solo día miren amigos que hay un montón de edificios vean que bonito se ve el sol hay edificios que están malo para llegar al lugar donde vamos es que si no nos perdemos pero el pato aún con todo y mapa nos pierde no 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 ahorita los estoy yendo para que lleguemos bien a la Nintendo que bueno es donde está también el centro pokemon aquí en Chihuahua y donde está la tienda oficial de Nintendo que es donde yo también quiero ir algunos centímetros más tarde amigos algo que me encanta también es que siempre va a haber puestecitos de cosas así y luego ponen así como oferta tal cosa por tanto no entonces eso es como que muy Rami oh Rami miren amigos ellos están conversando él está diciendo no le dejaste la tarjeta pero es que yo no la tengo déjame buscar aquí en el pantalón pero es que yo te la di no es que yo tampoco la tengo mira estoy buscando en el pantalón no es que es tu culpa ahí no no nada amigos esto fue nosotros y me perdí en el mapa creo que lo estoy yendo mal jajaja que les dije con mapa no pierde no confío en ti no confío en ti no es que no confío Paco por acá llegamos no confío cálmate por acá llegamos es lo mismo solo hay que dar la vuelta y ya llegamos y a ver amigos ahí está si los que vienen ahí está el lugar a donde tenemos que llegar así es chicos algo de Japón es que los edificios son tan grandes que bueno hay que subir muchas escaleras eléctricas o hay que subirnos a un elevador pero ahorita no vimos ningún elevador así que creo que una escalera eléctrica funciona bien si no tenemos que subir por allá pero no llega porque por allá miren la gente baja así que hay que respetar que por aquí sube y por allá se baja ¿verdad Andy? no es que seamos flojos pollos miren pececitos que bonitos como una tele pero es una pecera esta es una telepecera pecera TV telecera telecera ok chicos por aquí entramos esta es la entrada de la plaza y ahora hay que buscar donde está el centro Pokémon yo me acuerdo que estaba en el piso 8 o 6 no me acuerdo entonces vamos a tener que subir por aquí no estoy por el otro lado tenemos que subir hacia el piso 8 así que vámonos de este lado y luego por allá y luego un montón de escaleras más esta plaza es gigantesca amigos aquí hay calcetas en cada piso hay un montonel de cosas Andrea nos está diciendo adiós y vean el tichu vean está bien bonito listos amigos miren 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 por allá está Nintendo así que estamos en el piso correcto por aquí es amigos aquí es miren aquí está también la tienda de Capcom por allá está Nintendo por acá por acá también está el centro Pokémon pero no sé dónde es por allá está Mugiwara que es la de One Piece y el centro Pokémon también está por aquí en este piso pero no me acuerdo dónde es creo que es del otro lado pero ah es por allá chicos el centro Pokémon está ahí enfrente pero bueno primero vamos a la tienda de Nintendo y les enseño que venden y ya ahorita vamos a la otra tienda miren estas son como toallitas obviamente todo esto es oficial de Nintendo aquí hay una bolsita de Zelda también ahí hay bolsitas bolsita de Mario estos son chocolates vienen en una latita bien bonita aquí está Link y bueno está muy padre esto ¿qué te pasa Andy? ¿estás feliz? estoy feliz aquí estamos en la descripción de Zelda miren esto hay un montón de cosas aquí está la figura de Link mirenla me encanta esta es mi favorita vamos a comprar una libretita y la espada vamos a comprar una libretita y la espada ohhhhhh después de estar en la Nintendo ahora nos toca ir al centro Pokémon aquí en Tokio aquí está Mewtwo se ve súper genial Andy ¿estás lista? ¡Estamos! vean pero está genial chicos tamaño jumbo tamaño real a ver Andy te voy a tomar una foto ponte eh ¿qué es esto Andy? una cartera ohhh está genial me gusta me gusta me gusta a mí también me gusta eso deberías llevártela pero es que no es Charizard ah no es Charizard y a Andy el Pokémon que más le gusta Charizard por eso no se va a llevar esa cartera ahí estoy yo amigos ahí estoy yo y ahí está Pikachu no sé qué hace ahí oh esperen tengo que hacer algo creo oh oh creo que estaba aquí me tomaron una foto ¿qué? ¿qué? ¿qué está pasando? oh Pikachu va a tener mi ropa a ver what? Pikachu seguro tiene mi ropa jajaja ¿qué acaba de pasar? me tomó una foto de esa máquina de ahí y Pikachu se puso mi gorra mis lentes y una camisa parecida a la que traigo increíble wow tiene mi gorra jajaja y mis lentes que cool amigos estamos en la hora de la cena y pedimos pizza para cenar porque pedimos una pizzita una pizza cada quien porque es chiquita y oh my god chicos nos trajeron dos pizzas enormes esta es la cara de Andy y del mesero cuando vino y nos dijo y su amiga no van a comer con alguien más ustedes no se van a acabar esas dos pizzas pues lo intentaremos ok Andy? estoy lista para el reto estamos listas para el reto jajaja